¿Qué estarían acá? Sirvió para detenerte. No, igual, el de librerías de libros siempre es una de las librerías que me llamó la atención. Pero la otra era bastante diferente. Era la dosis. Es la misma. No, no, no. La librería anterior, Mascaró, era completamente diferente. Ahora no tiene un solo libro sobre política. Y lo único interesante que veo acá adelante es el libro de Allen Ginsberg. No hay que ir a escuchar yo este libro. Es parte de la generación beat, como Kerouac, Corsa, Ferlinghetti. O sea, me lo pedí a sacar. No, ha tenido política como que... No, pero eso no es... Bueno, todo es política. Pero como que ya ven lo que hicieron. ¿Qué te hacemos? Vamos a dar lo que me da. Es un poco como cualquier otra cosa. Es una generación de escritores posterior a los dadaístas que tiene como una mezcla entre el surrealismo, las drogas, Gusto y un montón de cuestiones más. No, pero es interesante. Es interesante. Ginsberg escribió un poema que se llama poema... No me acuerdo de si 19, 20 o 21. Que dice... El mundo es un lugar hermoso para hacer un montón de cosas. Hacer la escena del amor, la escena feliz. Pero en el medio de todo eso pasa el funebrero y te cae una bomba en el rostro, justo mirando hacia el cielo. Y en el medio de eso te pasa la vida. Sí, claro. Totalmente. ¿Al cual? Bueno, supuestamente la vida es el tiempo que tardás en morirte. Así que... No es más o menos, es más que eso. ¿Más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo. Más o menos cosas. No, más que eso. ¿Y la calidad del tiempo? Ese es otro tema bastante distinto. Eso se divide entre quien tiene cigarrillos y quien no. Claro. Mi calidad de todo eso sería buena. La mía está en detrimento. La tuya está ahí en análisis. Que estén bien. Igualmente.